La Comisión de Educación anunció que pedirá la comparecencia del ministro de Finanza Simón Cueva ante el Pleno. La convocatoria se dio frente al informe de esa cartera que cataloga de inviable la reforma para incrementar los salarios a los maestros. Según la respuesta enviada por Finanzas a la Comisión, el incremento de 817 dólares a 1.086 en la remuneración básica para docentes requeriría de un presupuesto de 2.175 millones de dólares, lo que agravaría la situación económica del país. Rechazamos el informe por parte del Ministerio de Finanzas ya que es un insulto a la Asamblea Nacional, a los maestros, a la comunidad educativa y al pueblo en general. Este martes la Unión Nacional de Educadores se pronunció al respecto y su presidente Isabel Vargas comentó que la postura del Ministerio de Finanzas denota la poca voluntad política del gobierno de Guillermo Lazo. Lo que busca este gobierno es que la gente nos olvidemos o se olvide el pueblo nuevamente los ofrecimientos de campaña. El informe señala que hay 159.897 docentes a escala nacional en el sistema público. Advierte que si se incrementan los salarios también se generarán dos impactos, en el sistema de seguridad social y en pensiones para jubilación. Pues le recordamos al presidente que nosotros en plena pandemia entregamos seis meses de nuestros sueldos. Merisa Mora, activista manavita, se refiere a este tema y comenta que a simple vista el gobierno trata de evadir una responsabilidad. Por eso anuncia que si hasta marzo no hay una solución protagonizarán plantones. Luego del 12 se convocará a una gran jornada nacional. A esto nos está llevando este gobierno de Lazo, que es el gobierno del encuentro con el Fondo Monetario, con los chinos, con cualquiera, menos con la educación. Mientras tanto, para la Unión Nacional de Educadores sí existe el dinero para la equiparación salarial que, según ellos, ha sido negada durante ocho años.